En la condición de la que hoy nos encontramos, en nuestro bendito tu amor, en tu mano, en tu misericordia, en tu misericordia, en tu misericordia, Dios de la gloria, porque una alma se enteró, Dios de la gloria, Señor, tú conoces el ánimo, bendito Dios, tú conoces, Dios de la gloria, la condición en la que este varón se encuentra, Padre mío, yo no soy nada, Dios de la gloria, para juzgarle, bendito Dios, yo vine no solamente, Dios de la gloria, para él, que bajo de la tierra, dice Juan Hermano, en el capítulo 5, el corazón lloró, acuérdate de esta nación, de Cristo Padre, Señor, acuérdate de Dios, lloró con mucha angustia, hasta que la ansiedad, y aquí, el cordero de Dios, cuando apareció, un cordero ignorado, con su cuerpo lacerado, con su cuerpo lacerado, por amor al pecado, cuando apareció, cuando apareció, cuando apareció, cuando apareció, con su cuerpo lacerado, Por amor al pecado Que todo lo hemos creado En los cielos y en la tierra En toda la alabanza Ante el cordero de Dios Y todos los creados En los cielos y en la tierra En toda la alabanza Ante el cordero de Dios